Algo terrible pasará en 72 horas, según el apóstol y profeta Rafael Ramírez. Él dice que si él es profeta de Dios, si él es un hombre de Dios en 72 horas, la República Dominicana temblará por los cuatro costados. Veamos y luego analicemos para desmentir estas falsedades. Por el Espíritu de Dios, en 72 horas algo va a ocurrir, pero esta isla, esta isla se va a mover de un lado al otro y alguien va a tener que gritar, ¡Viva el Dios en tuya presencia estamos! Porque algo va a ocurrir, que alguien alabe a Dios si puede. Video completo, perdón, en el canal Profeta y Evangelita Oficial, que es uno de los hombres que suben más videos de este personaje. La mejor forma de reconocer a un falso profeta es cuando su profecía no se cumple. Son más la profecía incumplida de este hombre que aquella que se puedan ver, aquella que se puedan decir si se ha cumplido esta profecía. Él dice bien claro en este video, si él es hombre de Dios, en 72 horas iba a pasar algo tremendo aquí en la República Dominicana. Yo soy dominicano y sé lo que te digo. Hace 10 días que subieron este video y nada pasó. Pasaron más de las 72 horas y nada ha pasado. Pero también si el video tiene dos años, tres años, tampoco ha pasado nada, mis queridos hermanos. Realmente es fácil yo pararme en un púlpito y decirme, y decir perdón, algo va a pasar. Pero si yo no digo qué es ese algo que va a pasar como lo hacían los antiguos, los profetas decían viene hambre y venía hambre. Los profetas antiguos no se paraban y decían, viene algo grande. No. Cuando los profetas profetizaban, decía vienen enfermedades y venían enfermedades. Viene hambre y venía hambre. En estos postreros tiempos, en tiempos finales, sabemos que hay, que van a haber terremotos, pestilencia y este tipo de cosas porque ya fue profetizado. Y yo puedo pararme en cualquier evento y decir, algo grande va a pasar en el mundo. En cualquier parte que pase algo grande ya fue el profeta que lo dijo y no es así. Necesitamos, por favor, que aquellos hombres que Dios no ha hablado con ellos, que callen porque están poniendo el evangelio en vergüenza. Mayormente nosotros los pentecostales, porque yo soy pentecostal. Demasiado profeta hablando habladoría, hablando mentira que Dios me ha dicho y Dios no ha hablado con ellos. Que viene esto, que viene lo otro. Profetizando y profetizando catástrofes. En el 2020, en el 2020, profetizaron que era el mejor año que iba a hacer y pasó lo contrario. Todos quedaron en vergüenza porque fue el peor año de nuestra vida con todo lo que pasó con el COVID-19. Ahora siguen profetizando, pero ahora la profecía es que viene algo grande. Como vino algo grande en el 2020, viene algo grande. Si usted no sabe qué va a predicar, pues calle, mi querido hermano. Calle, guarde silencio. Predique la palabra de Dios, que sea la verdadera profecía. Esa no falla. Apocalipsis entero es una profecía. Muchas de ellas no se han cumplido. Y muchas profecías hay en la Biblia que no se han cumplido. No se han cumplido. Hablen de este tipo de profecía. Huyan de estos falsantes, mis queridos hermanos. Y muchos lo defienden y dicen, son montaje, es montaje. Otros dicen, no puedo creer que sea él. Ese no es él. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tiene a María como ídolo, pero los pentecostales tienen a Rafael Ramírez, a Moisés Bell y a Juan Carlos Harrigan como ídolo, no como hombre, como simple mortales. Dios te bendiga. Dios te guarde.